Como les contábamos, la madre de este sujeto, Christopher Joseph Fuentes González, alias el maldito Chris, la tienen allí en imágenes. Ella apareció en la morgue de Lima luego de cinco días para recoger el cuerpo de su hijo. La mujer ha sido identificada como Kelly Vélez Astudillo. Fue de inmediato que tiene la vida por miembros de la policía de extranjería debido a que no tenía los documentos en regla. Se conoció también que ella llegó hasta Antropología Forense para entregar toda la documentación de que ella es el familiar directo de este delincuente que terminó siendo abatido por la policía. Y tras llegar, además, presentó la documentación de que se trata de la madre. Ella ha quedado en calidad de intervenida, ha sido dirigida a la División de Extranjería de la Policía Nacional, pues ha ingresado al Perú de forma ilegal. Se ha conocido también que la mujer tiene antecedentes policiales que datan desde el año 2010 porque estuvo detenida por los delitos de homicidio intencional y tráfico ilícita de drogas. La información brindada por la policía señala que figuran estos antecedentes en el año 2010 y es por ello, además, que también la Policía Nacional la ha detenido. Así que ahí tienen ustedes las imágenes de la detención y de la llegada de esta mujer a la morgue de Lima. Tenemos, por supuesto, todo lo que ha ocurrido con esta mujer que además había ingresado al país de manera ilegal. Ya ha sido trasladada ella a la Dirincri de Lima. Vamos de inmediato con las imágenes, por supuesto, porque la ven llegando a la Avenida España, donde se ubica la Dirincri. Y allí permanece en estos momentos mientras se realizan las investigaciones, ¿no? Cómo ingresó al país, además, de manera irregular. La ven en todo momento acompañada de los agentes de la policía. Y como lo reiteramos, ella fue intervenida luego de presentarse en la morgue de Lima para reclamar el cuerpo de su hijo. Toda una familia que tenía, además, historial en la policía. Y es por ello también que termina siendo detenida. Ahí está el momento entonces en el que ingresa a la Dirincri ante la presencia, además de los medios de comunicación. Y en este caso lo que ha precisado la Policía Nacional es que la intervención se ha realizado de inmediato porque se verificó que ingresó al país de manera ilegal. No tenía la documentación que se necesita para estar en el Perú.